En este año 2021 le pasó de todo a Chiquis Rivera. Ella se separó de su pareja de años, Lorenzo Méndez, y emprendió un viaje personal que la ha hecho crecer muchísimo. Pero ahora nos reveló un episodio de su vida que es bastante triste y difícil. Por primera vez Chiquis Rivera nos confiesa que ella perdió a un bebito. La cantante y empresaria confesó que en ese momento muy pocas personas sabían de su embarazo. Ella decidió ocultarlo por años y años, ya que cuando perdió a su bebito ella tan solo tenía 19 años de edad. Lo más triste de todo es que su mamá, Jenny Rivera, no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. No sabía cómo decir a mi mamá, solo empecé a gritar y las cosas empezaron a salir. En este podcast, Chiquis Rivera nos platica su experiencia y cómo tuvo que lidiar con haber perdido a su bebé, teniendo que guardarse esa situación muy adentro de ella. Tristemente Chiquis platica que desde ese momento se derivaron más complicaciones. Hablando acerca del embarazo y de haber perdido a su bebé, Chiquis tocó el tema de volver a intentar ser mamá. Ella dijo que quiere embarazarse de nada más y nada menos que su pareja actual, el fotógrafo y empresario llamado Emilio. En el podcast Chiquis and Chill, la hija de Jenny Rivera se explaya en distintos temas de interés y nos cuenta cosas muy personales. A pesar de todos los contratiempos de salud que ha tenido Chiquis últimamente, a nadie, absolutamente a nadie le había pasado por la cabeza que con tan solo 19 años de edad, Chiquis había perdido a un bebé. Chiquis reveló que precisamente por esto, hace años ella tomó la decisión de congelar sus óvulos. Chiquis se sinceró y dijo que en ese momento no fue al doctor, ella fue a una cita, a los 6 meses o hasta el año. A ella le hicieron una limpieza. Y por esta razón Chiquis cree que hoy en día, por no haberse atendido a tiempo, ella padece de endometriosis. Chiquis platicó que en aquellos ayeres, ella sí sabía que estaba embarazada, pero tomó la decisión de no decirle nada a su mamá, porque no sabía cómo iba a reaccionar la cantante. Con sus propias palabras, Chiquis agregó, No sabía cómo decirle a mi mamá. No le dije a nadie porque no sabía lo que estaba pasando. Yo sabía que estaba embarazada, pero no sabía cómo decirle a mi mamá. No sé si era estrés o qué, pero solo comencé a c***ar mucho. Trozos empezaron a salir, fue una locura. Ahora, aparentemente estaba perdiendo a mi bebé. Ahora que Chiquis ya tiene 36 años de edad, se siente lista y preparada para tener un bebé con su novio Emilio. Ella incluso comentó que ya dejó de tomarse medicamento para evitar embarazarse. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.